Bienvenidos amigos y amigas de Misiones Online a esto que es Mesa de Turismo, este espacio que se propone repasar las principales novedades del sector turístico de la provincia de Misiones y también del país, justamente pensado para llevarle a ustedes información que pueda ser útil para todos aquellos prestadores de servicios, operadores y personas ligadas al rubro turístico. Hoy con entrevistas importantes, por un lado se está desarrollando la FIT en el predio La Rural de Buenos Aires, así que hablamos con Ramiro Varela, el subsecretario de Turismo de la provincia de Misiones, respecto a la participación de la provincia en esta feria importantísima para el turismo. Y también estuvimos hablando con Adolfo Ríos, quien es el presidente del Club Germano Argentino de la localidad de Leandro en Alem, ya que se viene la Alem Fest y la Oktoberfest en la ciudad de Alem, lo cual va a significar una inyección a la economía de dicha localidad muy importante en las próximas semanas. Así que quédense ahí que después de la presentación se vienen todas estas entrevistas. Misiones Maravilla, agencia digital de turismo receptivo de Misiones. Todo lo que necesitas saber para planificar un viaje a Misiones, actividades y un servicio especial para que tus experiencias siempre sean únicas. Misiones tiene un gran secreto para descubrir, su selva, un viaje donde la naturaleza realmente tiene vida, con sus reglas, su energía y sus caprichos. Un viaje donde volvés a ser un habitante natural. La selva de Misiones te habla, te invita a reconectar con la biodiversidad, a descubrir sus secretos escondidos y recoger sus enseñanzas. Un viaje único que no es para ver, es para vivir. Vivir la naturaleza, pero en su estado más puro. Misiones, naturaleza, nivel selva. Continuamos en Mesa de Turismo aquí a través de la pantalla de Misiones Online y ahora vamos a recibir al subsecretario de Turismo de la provincia, Ramiro Varela, ¿cómo andás? Muy bien, che, es un gusto estar acá. Gracias, gracias por aceptar la invitación. Bueno, la idea de que vengas y participes de esta mesa era para contarnos un poco respecto a la FIT, la participación de Misiones se está desarrollando en este momento en la FIT. Queremos que nos cuente un poco cómo fue la preparación desde el Ministerio de Turismo para la participación justamente de Misiones en esta feria tan importante, ¿no? Esta es una edición distinta, una edición distinta donde mucho se habló del nuevo modelo de gestión pública mixto. Nosotros ya veníamos trabajando siempre, yo entiendo que el turismo debe ser mixto en el trabajo, en el desarrollo de un destino, en la promoción turística, siempre tiene que estar el Estado y el sector privado trabajando juntos, no es que el privado puede hacer algo por su lado y la provincia o los municipios se tienen que mandar por el otro, tienen que converger en una misma estrategia, tienen que desarrollarse juntos para hacer más fuerte ese mensaje. Y buscar los mismos objetivos también, ¿no? Y nosotros nuestro espacio en la Feria Internacional de Turismo, como en tantas otras ferias que participamos, siempre buscó eso. Hoy por ahí cambia un poco la manera de gestionar, hoy es el privado también el que apuesta económicamente a cada una de las participaciones. Y en ese sentido, nuestro stand forma parte del Colitur, que es el Consejo Litoral Turístico, donde están las provincias de Formosa, Chaco, Santa Fe, Misiones, Corrientes y Entre Ríos, son estales similares, se construyen en una estética similar, se dividen por avenidas con nombres como República Argentina y se encuentran las otras regiones turísticas como Patagonia, el NOA, Provincia de Buenos Aires. Entonces, de esa manera, es como se plantea la Feria Internacional y después tenés el sector internacional, donde están los destinos como Japón, Chile, Brasil, los destinos internacionales, donde tenemos también una patita que es el stand de Iguazú como destino internacional, está presente en el sector internacional y nosotros misiones en el nacional. Bien. En la FIT, de alguna manera, siempre son los privados los protagonistas que van a buscar tender acuerdos y puentes entre sí. ¿Qué rol ocupa ahí el Ministerio de Turismo facilitando esos contactos, facilitando esos intercambios? Bueno, desde el BAMO, como dije, la puesta en escena viene por nosotros. Nosotros somos quienes hacemos la promoción mayormente. Este stand nuestro está compuesto por 30 escritorios para el sector privado. 22 de quienes compraron su espacio en el stand los hemos logrado enganchar en la ronda de negocio de la CAT, de la Cámara Argentina de Turismo, con un sistema de macheo donde el privado misionero tiene algo para ofrecer como receptivo. Y turo operadores grandes de la provincia de Buenos Aires o de Cava o también internacionales, que son los emisivos, están buscando comprar productos. Entonces nosotros les decimos, mirá, acá en Misiones tenés productos de naturaleza, tenés noche en posada, tenés un montón de alternativas dentro de las que buscas. Y ellos se arman como, lo decíamos fuera de cámara, como esas películas de citas americanas. Entonces hay muchas mesitas con números y cada uno de estos privados tiene su agenda. Entonces duran 15 minutos las reuniones, te tocan la mesa uno con tal comprador, te tocan la mesa cinco. Después de repente te tocan 15 minutos para tomarte un cafecito. Y lo que nosotros queremos es que el privado genere la mayor cantidad de negocios posibles para que venga más gente a nuestro destino. Claro, tal cual. ¿Qué novedades hay en el stand de Misiones? Tengo entendido que hay participación también de Silicon Misiones nuevamente. Nosotros, la composición del stand viene por el sector privado, como hablamos de agencias, hoteles, atractivos turísticos, algunas cámaras que nuclean también, porque a veces no pueden venir todos, entonces viene una cámara privada. Y tenemos el sector público donde está el ministerio, están algunos de los municipios más importantes. Y tenemos el acompañamiento del Silicon, ya desde ediciones atrás, que viene a... Hoy el Silicon también es un destino en sí turístico. Hay mucha gente que viene a Misiones y dice, va a conocer el Silicon, es una novedad a nivel nacional, incluso internacional. Hace poco hemos tenido la visita de empresas brasileras que venían a buscar instalarse en el puerto, de la empresa de Santa Rosa. Y obviamente lo primero que querían, además de ver el puerto, era ver el parque industrial y el Silicon, que es ese conjunto de espacio, industrial. Y que para nosotros en el turismo está bueno ir a mostrarlo, porque también está cerca del aeropuerto, tenemos el centro de conocimiento ahí. Entonces, bueno, el Silicon nos acompaña, nos aporta ese toque tecnológico. Ya en ediciones atrás hemos aplicado la tecnología de micrófono y auriculares Bluetooth, porque la feed es un espacio donde hay mucha gente, hay mucho barullo, de repente uno está presentando, está el soberbio presentando el destino y al lado corriente se está presentando los carnavales, entonces dan los tambores y la gente no escucha nada. Entonces, de repente, esta apoyatura tecnológica que nos brindó el Silicon fue una solución que ya la usamos en el Meetup, que lo volvemos a utilizar ahora. Son básicamente unos auriculares que te permiten escuchar la exposición de manera clara, desde tu lugar cómodo, sin estar a través de parlantes, digamos. Claro, el año anterior se hizo una jangada donde iban caminando las personas, y un guía turístico contando qué pasaba. Esto pasaba en el medio de todos los stands de las provincias del Colitur, y te decía, mirá, en Santa Fe vas a encontrar tal cosa, en Chaco tal otra, acá está Misiones, que tiene la naturaleza. Y como eran guías nuestros, siempre tiraba para Misiones mejor. Está bueno, está bueno, sí. ¿Hay algo, además de la naturaleza de Misiones, que se quiera promocionar, que sabemos que es el fuerte, como destino de naturaleza, pero también se viene posicionando posadas como ciudad de eventos? ¿Hay alguna estrategia preparada en ese sentido? Mirá, el turismo MAIS, que es el turismo de eventos, está siempre presente. Nosotros tenemos, como hablábamos, de cámaras presentes. Están los bureaux en Posadas y en Iguazú. Hay bureaux de eventos que son asociaciones de privado que tienen que, que trabajan más en turismo de reuniones, y que están constantemente yendo a postular Misiones Posadas o Iguazú. También ha pasado que han llegado congresos a Ciudad de Verá, o que tenemos fiestas nacionales, que también se presentan siempre. Pero el turismo de eventos para nosotros es un sector importantísimo y están siempre acompañando todo tipo de promoción turística, porque el turismo de reuniones lo que te permite es, por ahí, llenar los baches que te dejan las no temporadas altas. En verano, vos traes un nacional de Mami Hockey en verano, es una locura, porque vas a tener los hoteles llenos o medianamente llenos, los atractivos turísticos con gente, el comercio va a estar atendido a muchos turistas. Ahora vas a decir, bueno, lo traemos en mayo. En mayo por ahí están los hoteles con menor capacidad, o cuando viene un TC. Claro, no. Entonces, siempre también en este evento que es la FIT, que es la convergencia de toda la oferta y la demanda del turismo a nivel nacional, es el lugar de encuentro, es el gran mercado donde se confluyen la oferta y la demanda. No se puede dejar de estar, no pueden dejar de estar ninguno, porque donde vos no estuviste, otro destino te cocina la temporada. Así que para nosotros es importantísimo y que nos acompañen todos siempre. Por eso los bureaus es importante que estén presentes. Mencionabas que van a haber 30 mesas, 30 stands de prestadores turísticos de emisiones, ¿por qué es importante para estos emprendimientos y estas empresas participar? Es importante porque ellos en su escritorio están generándose las reuniones, ya saben que van a estar ahí, entonces quieren verse con otra agencia de turismo de Entre Ríos, porque de repente están trabajando en un producto en conjunto, o con alguien de la Patagonia, o con la agencia CBC, que es el monstruo turístico de Brasil, y todos queremos que vengan esas divisas extranjeras, y ellos convocan en su escritorio. Tenemos 30 escritorios para el sector privado, y después tenemos los municipios, después tenemos el espacio del Silicon, donde vamos a estar nuestra área de reuniones, que también se la compartimos al sector. Cuando por ahí tienen una reunión más importante, nos piden ese espacio, y la idea es esta, es trabajar juntos para que de cada feria internacional de turismo logremos traer la mayor cantidad de turistas en ese año calendario hasta la próxima. ¿En la FIT se generan también oportunidades para vender servicios o productos a consumidores finales? Exactamente, una buena pregunta. La feria se compone día sábado y domingo, que es abierta al público en general, y casualmente en ese gran emisor, que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la cercanía a Provincia de Buenos Aires, son quienes representan algunos años hasta cerca del 80% de nuestra estadística de turistas que vienen a las misiones, así que para nosotros y para todas las provincias del interior es importantísimo estar ahí, y después el día lunes y martes es abierto al sector. Quiere decir que es donde por ahí no vinieron los primeros días todos los integrantes de una agencia, pero sí van los compradores a operarse una recorrida a ver qué ofrece nuevo cada destino y ofrecer nuevo, digo, que de repente se inauguró un nuevo lodge, que el Soberbio está presentando una nueva alternativa, que Alem tuvo un enfoque nuevo al turismo y lleva, este año hoy no es novedad en la FIT, que es el FIT Food, un espacio exclusivamente gastronómico, donde vienen ya prestadores gastronómicos a presentarse ahí, esa parte va a estar en la parte de afuera y es gratuita, o sea que también va a haber mucho más público que de repente se pasa a comer algo, y en ese es un momento fantástico de promoción, así lo entendieron a Alem y el Dorado que van a estar presentes. ¿Con comidas regionales o cómo es la dinámica? Sí, es un espacio donde cada uno muestra lo mejor que tiene. Entonces vos podés decir, para no dejar de estar, llevamos una muestra de la provincia, nosotros mostramos siempre la producción gastronómica que podemos lograr en nuestros laboratorios gastronómicos, que son los parques temáticos, donde tenemos restaurantes administrados por la provincia de Salto Encantado, tienen unos menús espectaculares y es un diamante que tenemos. De calidad o categoría gourmet. Exactamente, y con buenos precios, con buenos precios sobre todo. Eso es algo que siempre está presente y tenemos este año un caballito de batalla que siempre digo, uno de los chefs misioneros, que es el amigo Gunter Moros, ha sido galardonado con el premio Barón B, un premio gastronómico nacional de máxima importancia, y él va a ser uno de nuestros exponentes ahí. Así que bueno, saludo al amigo Gunter que nos acompaña. Bueno, entonces las expectativas muy altas y con ganas de traer buenos resultados, ¿no? Sí, sí, sí. Cada año nosotros volvemos muy contentos de lo que se logró. A los que estamos en el sector público nos toca de repente también llevar una agenda muy intensa de reuniones con funcionarios nacionales, con el Instituto Nacional de Promoción Turística, con otros destinos. Estuvimos reunidos con el intendente Bariloche, que se mostró muy predispuesto a generar acciones cruzadas, con el Ministerio de Turismo de San Juan, donde vamos a empezar a tener conectividad directa, porque el turismo también tiene mucho que ver con la conectividad. Bueno, puedes ir a promocionarte a Ucrania, si bueno, tener manera directa de que el ucraniano llegue a Misiones. A lo mejor sí lo promocionará a Buenos Aires, porque es la entrada a la Argentina, ¿no? Pero elaborar esa estrategia es importantísima e ir avanzando en reuniones. También, como hablábamos, del turismo MAIS, el turismo de reuniones, de saber que quiere venir a presentarse o que se va a postular la provincia para un evento de médicos y ir a visitar a esos médicos, charlar. Mirá, nosotros estamos apoyando a los médicos misioneros que quieren llevar el evento allá, así que tengan consideración, siempre está bueno. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Ramiro, por venir. Gracias a ustedes. Bueno, continuamos con más información. Misiones Maravilla, agencia digital de turismo receptivo de Misiones. Todo lo que necesitas saber para planificar un viaje a Misiones, actividades y un servicio especial para que tus experiencias siempre sean únicas. www.misionesmaravilla.tur.ar Misiones tiene un gran secreto para descubrir. Su selva. Un viaje donde la naturaleza realmente tiene vida, con sus reglas, su energía y sus caprichos. Un viaje donde volvés a ser un habitante natural. La selva de Misiones te habla. Te invita a reconectar con la biodiversidad, a descubrir sus secretos escondidos y recoger sus enseñanzas. Un viaje único que no es para ver, es para vivir. Vivir la naturaleza, pero es estado más puro. Misiones, naturaleza, nivel selva. Bueno, continuamos en mesa de turismo y en esta oportunidad vamos a saludar a Adolfo Ríos, quien es presidente del Club Germano Argentino de Leandro N. Alem, porque se viene la Oktoberfest, la fiesta de la cerveza, ¿no? Muy tradicional en esta localidad de la zona centro de la provincia de Misiones. Buen día, Adolfo, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, David. Bueno, estoy contento de poder participar de este programa y bueno, de hablar del turismo que se viene para Misiones y en este caso para Leandro N. Alem. Bien, en eso me detengo, se viene la fiesta del Oktoberfest del 4 al 13 de octubre, ¿no? Sí, así es. Este año con el acompañamiento total de la municipalidad de Leandro N. Alem, junto al intendente Matías Sebeli, se está organizando lo que es la Semana de Alem, es algo que se organizaba ya por los años 80 y finales del 90, en donde en esta semana había varias actividades, amén de lo que es el plato fuerte, que es la fiesta de la cerveza. Claro. Así que este año, el 4, comenzamos ahora el próximo fin de semana, el viernes 4 de octubre y 5 de octubre, va a haber actividad aquí en la plazoleta central de Alem, en la plazoleta San Martín, en donde previamente se va a realizar un desfile, bueno, de instituciones, de fuerzas, de aquí de Leandro N. Alem. Este desfile se realiza por la avenida Belgrano, la avenida principal de la ciudad, y culmina ahí, en la plazoleta San Martín, para dar, digamos, pie al acto inaugural de lo que es esta Alem Fest, Semana de Alem, con la presencia, por supuesto, del intendente y autoridades locales y provinciales. Bien, tiene esta particularidad que no es que se hace en un lugar preciso, sino que moviliza a toda la comunidad, ¿no? Exactamente. Esa es la idea y el espíritu de lo que es la Semana de Alem, o en este caso de la Alem Fest, justamente que todos podamos participar del evento, y no solo en un mismo lugar, digamos. Bien, hay una comunidad muy grande de alemanes en misiones, también en varias provincias de Argentina. ¿Cómo repercute que se haga esta fiesta? ¿Los visitan de otras localidades, de otras provincias? Sí, nosotros, a nivel fiesta de la cerveza, que eso sí ya se realiza en el truco hermano argentino, tenemos la particularidad de tener, en primer lugar, los vecinos amigos de Brasil, aquí de Río Grande del Sur, gente de Santa Rosa, de San Pablo de las Misiones, de varias localidades en las cuales nosotros participamos, también en la fiesta de ellos, o sea, hacemos un intercambio, entonces ya siempre tenemos la visita casi asegurada de gente de aquí del sur, de Río Grande del Sur, de Brasil. Bien. Y también tenemos gente de Corrientes y de Chaco, de Resistencia, que suelen venir a nuestra fiesta, y bueno, seguramente ya habrán googleado todo y se deben estar enterando y lo vamos a tener como siempre. Y por supuesto, aquí en Alem, contamos con una colectividad muy grande, de alemanes, distintas ciudades de la provincia que tienen sus colectividades, todas están invitadas a participar, incluso algunas van a participar con el ballet de ellos, en lo que es el programa de la fiesta de la cerveza. Bien, quiero diferenciar y dejar en claro, por un lado es el Alem Fest, que se hace toda una semana, y el Oktoberfest es una actividad que se enmarca dentro de esta semana, ¿es así? Así es, así es, como te decía, así terminamos de encuadrar lo que es el Alem Fest, el viernes 4 y sábado 5 entonces, comienza el Alem Fest con el desfile inaugural, y con actividades en la plazoleta San Martín, va a haber artesanos, y va a estar el clúter de cerveza artesanal, que está siempre en posada, ahí en la costanera, bueno, van a haber 15 marcas distintas de cerveza artesanal, que van a estar ahí en la plazoleta, tanto el viernes como el sábado, y también la full track, y bueno, va a haber comidas de los full track y demás eventos, todo esto en el marco de la plazoleta San Martín, y obviamente con la entrada gratuita. Esto es sábado y domingo, ahora este, el fin de semana que viene sería. El fin de semana que viene, viernes y sábado. Ok, y durante la semana, ajá. Después, bueno, obviamente que también va a haber shows en vivo, tanto el viernes como el sábado, el día sábado más que nada, hay un programa de cultura, ahora no recuerdo bien el nombre, de Cultura de la Provincia, que vienen a traernos un show musical de varios artistas, y así también presentaciones de ballet, y bueno, y otras actuaciones de la gente de aquí, de Leandro en Alem. Bien. Después pasamos el día martes, también en el marco de la LEMFES, en la plazoleta San Martín, a partir de las 19 horas, va a haber un masterclass de cocina. Van a haber dos o tres chefs invitados, que van a estar realizando comida típica, y con, bueno, productos de nuestra región. Se va a poder degustar, más o menos, 200 platos, de un risotto de Pacú, por ejemplo. Y otras comidas, como digo, que bueno, como usted decía, comidas típicas aquí de la región. Eso el martes, entonces, a partir de las 19 horas, también en la plazoleta San Martín. Bien. Ajá, y después continúa el fin de semana, ¿no? Después seguimos el día miércoles, va a haber una muestra de pintura, en la Casa de la Cultura y del Bicentenario, de acá de Leandro en Alem, de una muestra de pintura que tiene que ver con la cultura ucraniana. Ah, mira. Es una muestra muy importante que se viene también, y bueno, y estar todos ligados en esto, ¿no? En esta organización, y en esta... No es solo alemanes, sino que somos un crisol de raza que estamos acá, y entre todos aportamos para esta semana también de Alem. Eso también fue la entrada gratuita. El día jueves vamos a estar, sí, desde el Club Germano Argentino, con una noche joven, la Dirección de la Juventud de la Municipalidad, está organizando un evento y buscando el talento joven de Leandro en Alem, en la cual, bueno, se están inscribiendo muchos chicos para participar de este talento joven, previo o en conjunto, desde las 18 horas, o 19 más o menos, va a estar el camión gamer de la provincia, para que también los jóvenes de Ciudad de Alem puedan participar y puedan... Sí, está bueno. Eso sería el día jueves. Jueves, ok. Y sí, ahí ya pasamos al viernes, sábado, domingo, los últimos tres días. Ahí ya estamos hablando del marco de la 48ª edición de la Fiesta Provincial de la Cerveza. Sí. Hace 48 años, como te decía, hace 48 años que venimos realizando la fiesta, sin interrupciones, la única interrupción que tuvimos fue la pandemia, si no fuera una pandemia, debería haber sido la fiesta número 49. Pero bueno, estamos siempre manteniendo esta costumbre, esta costumbre que se inició allá en el año 1976, con los primeros socios que tuvimos en el club. Estos socios eran exclusivos, los exclusivos me refiero a que la comisión en ese momento eran todos los socios que la condición para participar era de habla alemana, o sea, era muy arraigado la cultura alemana. Claro, más estricto, ¿no? Exactamente, más estricto. Entonces hoy, bueno, por supuesto que es un placer para nosotros poder mantener eso durante el tiempo y poder tener 48 años ya de fiesta, emulando, ¿no es cierto?, aquellas costumbres. Y poder realizar esta nueva edición. Bien. en el sur Germano Argentino, de aquí de Alem, esto está ubicado nada más que a tres cuadras de aquí, de la plazoleta San Martín y de la policía de aquí de Alem, hacemos a las 21 horas el speech del tradicional barril de chop, el primer barril de chop de la fiesta, donde ese barril lo compartimos con toda la gente que va a participar en ese momento del acto, las autoridades locales y provinciales. Y luego de eso, algunas presentaciones de ballet, de escuela de patín. Y después sí ya damos el paso al plato fuerte, que es lo que la mayoría de la gente busca y quiere en esta época y en esta fecha y en esta fiesta, la música. Claro. Aquí tenemos cinco grupos que van a estar actuando en esta noche. Enzo y los dinámicos, es un grupo de aquí de Alem, también Luciano y su grupo, Cervecería Show, que viene de Capioí, Christian Bader y La Ruta, y Sierra Pablo y su grupo para finalizar con la fiesta. Me encanta. Entonces el día sábado comenzamos de nuevo a las 21 horas con la participación del ballet de la colectividad alemana de Aristóbulo del Valle. Y bueno, después ya el baile comienza nuevamente con Enzo y los dinámicos. Por ahí se van a preguntar, pero Enzo y los dinámicos va a estar el viernes y va a estar el sábado. Bueno, acá hay una particularidad. Nosotros con esta gente, con estos grupos, son de aquí de Alem, hablamos, ellos se están preparando hace tres meses aproximadamente con música típica, típica de la fiesta de la cerveza. Bien. La música de los años 80, de los años 90, bueno, esa música más de vals, valsiado, de chotis. Chotis, balerón, todo lo que sea, ¿no? Para bailar ahí, que es lo que también busca la gente, más allá del conjunto que obviamente destaca la gente también va con la idea de bailar y que la banda toque y toque, digamos. Exactamente. La idea es esa. Las dos primeras noches este grupo arranca esas dos primeras noches exclusivamente para eso, para la música típica. Bien. Después de ellos está Julio da Rosa, después Cacho Machado y el plato fuerte de lo que sería todas las fiestas es el grupo Migrantes de Buenos Aires, es un grupo de Pumbia Pop. Ah, mirá. Que va a estar haciendo un show exclusivo para Misiones aquí para la fiesta de la cerveza. Buenísimo. El grupo la ruta banda la ruta 66 es un grupo que rearma nuevamente después de varios años con los músicos del Brasil y de aquí de Argentina. Ellos van a estar cerrando la jornada del sábado. El sábado, ok. Sería... No, no. ¿Sería sábado 12? Sábado 11. Perdón. Viernes 11 y sábado 12. Ok. El programa que estábamos diciendo. Las entradas generales son más que populares. 4.000 pesos nada más. Hay entradas que están a la venta y bueno, y ahora estamos yendo para terminar de cerrar una venta online que va a haber a través del Banco Macro. Así que esa venta va a estar desde la página de la municipalidad. Se van a poderlo guiar y van a entrar por ahí y por ahí poder adquirir su entrada desde cualquier punto de la provincia o del país. Está bueno. ¿El domingo hay actividades? Sí. Sí, el domingo hay actividades también. Solo que desde el mediodía a partir de las 11 horas arrancamos abriendo las puertas del club. Vamos a tener un almuerzo un almuerzo físico también tipo Petro Corrío. Este almuerzo tiene un valor de 13.000 pesos la tarjeta para los mayores y 7.000 pesos para los menores entre 4 y 10 años. Bien. Después del almuerzo ahí van a haber presentaciones de ballet también y otras presentaciones más. Pero a partir de las 14 horas comienza el baile el matinero bailable y desde ahí sí también la entrada es de 4.000 pesos y es ya para bailar con la música de Banda Negado Banda Negado es de Brasil Negado es uno de los ex cantantes de San Marino que ahora tiene su propia banda que bueno se promete un show muy bueno de 2 horas para bailar con su música y Grupo Momentos que es también aquí de Misiones. Bien buenísimo entonces agenda completa y con mucha actividad va a estar la verdad muy interesante es cierto lo que decís la entrada es bastante accesible atención también al dato que se va a poder comprar online o sea es decir las personas que por ahí quieran planificar el viaje pueden adquirirla con tiempo y sobre eso me quería detener sobre las personas que van a ir a visitarlo qué significa esto para la localidad de Alén poder recibir a visitantes qué significa para el turismo entendemos también que genera este efecto de derrame que termina beneficiando al kiosquero al almacenero a todos los que prestan algún servicio en la localidad qué entienden ustedes desde el club qué significa estos eventos para la comunidad de Alén no y eso es algo muy es algo muy grande desde el club poder brindar esta fiesta para que justamente se haga ese derrame que decir porque nosotros para poner el club tenemos que poner el club en condiciones para recibir a lo mejor a nuestros visitantes y ya desde la organización del club estamos haciendo un gasto por decirlo de alguna manera poniendo en condiciones toda la institución digamos así que desde ahí ya estamos colaborando con el comercio de aquí de Andro en Alén y obviamente que los hoteles fíjate vos esta particularidad con esto de emigrante que teníamos que tener el hotel para ellos claro tuvimos que reservar en Oberá porque acá en Alén agotadas las plazas agotadas las plazas de la categoría del hotel que requiere la gente ya está todo reservado buenísimo así que evidentemente bueno la gente ya da por obvio de que va a venir de que van a estar y que van a participar y bueno y todo tiene que ver como te decía el empuje que le está dando nuestro intendente ya que bueno por ahí no contamos con una zona turística bueno no sé por decirte un salto claro un salto o algo bueno pero si lo que está apostando el intendente es a todos los eventos que podemos tener en Alén y bueno en este caso nada más y nada menos que la fiesta de la cerveza o un ícono de la ciudad y que hizo poner el nombre a nuestra ciudad como capital de la alegría también es cierto bueno buenísimo Adolfo muchas gracias gracias por tu tiempo y por brindarnos todos estos detalles de nuestra parte deseamos el mejor de los éxitos para todo todo lo que se viene que va a ser una semana muy linda ahí en Alén y nada la invitación para las personas que quieran ir a conocer Alén o a conocer la fiesta también ¿no? ¿por qué? ¿por qué no? así es así es ahí va a estar variado porque bueno el primer fin de semana con el Alén Fest esto del desfile y bueno y de los artesanos del clúster de cerveza artesanal entrada gratis por ahí para la gente que no quiere por ahí estar adentro del club con un poco más de ruido bueno va a ser algo más al aire libre también que seguramente Dios nos va a estar regalando un hermoso fin de semana para poder disfrutarlo y todo gratuito digamos y ya después si pasamos al club en donde bueno como ya lo dijimos ¿no? es muy accesible tuvimos el tenemos el apoyo como se decía de la municipalidad y obviamente también del gobierno provincial y ese apoyo que Dios nos da nosotros lo hacemos extensible digamos a toda la gente que participe con los costos como te decía ¿no es cierto? sobre la entrada también la comida vamos a tener platos típicos salchicha con sucruz pollo cerdo todos esos platos típicos que vamos a tener todavía no tengo bien el dato de los precios pero si te estoy diciendo de que el almuerzo el domingo que es un espectro corrido va a estar 13 mil pesos si es económico es muy accesible para todos es cierto así que muy agradecido al gobierno de la provincia al gobierno municipal y bueno al trabajo también y la colaboración de los socios del club hermano argentino y de ustedes de la prensa que bueno ven el esfuerzo también que se hace entre todos y comparten también todo esto así que les agradezco mucho y bueno que tengan éxito como siempre en el programa de ustedes encantado Adolfo bueno hasta ahí entonces la palabra Adolfo Ríos quien es el presidente del club germano argentino de Leandro en Alem se viene la Oktoberfest se viene la Alemfest algo muy importante que va a significar una inyección en la economía de Leandro en Alem y las zonas aledañas nos comentaba esto de que las plazas o la capacidad hotelera de Alem se agotó y esto empieza ya a derivar en que haya que buscar alojamiento en ciudades aledañas como por ejemplo Verá así que bueno muy importante este tipo de eventos para todo lo que es el turismo de la provincia nosotros continuamos después de la pausa en Mesa de Turismo Misiones Maravilla agencia digital de turismo receptivo de Misiones todo lo que necesitas saber para planificar un viaje a Misiones actividades y un servicio especial para que tus experiencias siempre sean únicas www.misionesmaravilla.tur.ar Misiones tiene un gran secreto para descubrir su selva un viaje donde la naturaleza realmente tiene vida con sus reglas su energía y sus caprichos un viaje donde volvés a ser un habitante natural la selva de Misiones te habla te invita a reconectar con la biodiversidad a descubrir sus secretos escondidos y recoger sus enseñanzas un viaje único que no es para ver es para vivir vivir la naturaleza pero es estado más puro Misiones naturaleza nivel selva bueno hasta acá llegamos entonces en esta nueva edición de Mesa de Turismo con las entrevistas que presentábamos hace unos instantes a Ramiro Varela de la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Misiones y a Adolfo Ríos del Club Germano Argentino de Leandro N. Alem esto fue todo hasta aquí muchas gracias a Miguel a Fernando por la producción técnica y gracias a Julieta también por la producción periodística nosotros le dejamos a ustedes la invitación para reencontrarnos el próximo domingo a través de esta misma pantalla para repasar todas las novedades del sector en esto que es nuestra Mesa de Turismo